Gracias Martita y bueno pues ya estamos en la sección Amores Perros y tengo el honor de recibir en este estudio a mi amigo Marco Corleone, su novia Miroslava y por supuesto Mookie Corleone. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Oye Marquito, pues mira, esta sección la idea es que nos platiques de qué forma ha cambiado tu vida o su vida a raíz de que viene pues Mookie. Mira, ya viene Martita también. Perdón que los interrumpa, pero me dijeron que va a ser cumpleaños de Mookie, la producción le trajo un pastel, luego ya le tendremos que soplar y que se lo coma. Mira, es que mañana va a ser su cumpleaños, ¿cuántos años cumple? Seis años. Seis años. Ay, hermoso. Qué padre. Oye, cuéntanos Marco, pues mira, toda la gente está preguntándote que tú tan grandote y por qué un perito tan chiquito, ¿no? Pues yo vivo en un departamento, siempre si yo tuve un perro grande me gustaría tener una casa grande, una tierra grande para correr, pero a mí siempre me ha gustado como este raza, Mini Schnauzer. No sé por qué, parece como viejitos con su barba y todo. Con los bigotes. Oye, ¿y cómo te ha cambiado la vida a raíz de que llegó Mookie a tu vida? Por supuesto, yo soy luchador con muchas lesiones. Ajá. Usualmente como 30, 40% del tiempo después de una lucha, yo regreso a la casa como cansado, lastimado y yo siempre me siento como él, él sabe que me siento mal. Porque siempre. ¿Qué haces cerca de ti? Él queda muy cerca, siempre queda muy cerca, siempre, y más cuando estoy bien. O sea, busca sanarte de alguna forma, acompañarte. Él encuentra un hueco donde él puede relajar conmigo y la verdad es, me hace sentir muy humano. ¿Y cómo fue que llegó con ustedes el perrito? Yo recibí este perro como regalo por Navidad hace cinco años y ocho meses, sí. Ay, qué maravilla. Cuéntanos, Miro. ¿Cómo está? ¿Cómo llegó contigo? Cuéntanos. Conmigo llegó con su papá, o sea, era parte del paquete. Ah, sí, ya te tocó con hijo. Exacto. ¿Y qué tal te llevas ahora con él? Primero tuvimos conflicto porque... Fíjate, hasta con los perros, fíjate. Escuchen esta historia, está padre. Porque Marco lo tenía como, para mí, muy mal educado. O sea, se dormían juntos, estaba, se subía a los muebles. Muy consentido. Estaba súper consentido. Hace ruidos que yo no entendía. Gruñé diciendo que está feliz y yo pensaba que estaba enojado. Entonces, nos fuimos adaptando y ahora me hace más caso a Miquel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya eres la mamá? Ya soy su mamá oficial. Ya te quiere más, Miro. Así es. Te hace más caso a ti. Mira esas fotos. Ahí está tu hijo también, Marco. Es como mi muñeco. A él le gusta comer mis piernas y brazos. Oye, ¿y quién lo educa? ¿Los dos? Yo, yo. Y ahorita, bueno, desde nosotros viviendo juntos, él tiene nuevo como reglas. Yo lo educo. Pero él es muy, él porta muy bien y... ¿Qué tuviste que cambiar? ¿La regla de que ya no se pueden dormir juntos o qué? Ahora duermes tú en lugar del perro. Sí, exacto. Y además, no entra a la recámara. Hay como esos, hay ciertos límites que no pasan. Tiene su recámara, tiene su cama, tiene su sillón y tiene a sus hermanos, que son seis chinchillas, entonces él tiene su propia habitación. O sea, que la familia se compone de seis chinchillas, Mookie y ustedes dos. Así es. Y Marcos, que se acaba de regresar a Estados Unidos. Marcos, tu hijo, mi hijo, claro. Oye, ¿y qué hacen las chinchillas? Pues son nocturnas, entonces todo el día están dormidas, te huelen, te muerden, son súper suaves, son hermosas. Yo las amo, pero son latosas, se comen todo. La orilla de los muebles. ¿Cuáles son las leyes para ayudar al maltrato animal, por ejemplo? Oh, pues es importante porque si nosotros no protegemos los animales, nadie va a proteger los animales. Entonces estoy pro las nuevas leyes y en todos los sentidos. Perros, toros, animales de circo. ¿Cuántas veces sacas, por ejemplo, a Mookie para que pueda desestresarse y hacer de sus necesidades? Porque dices que viven en un departamento. Sí, como dos, tres veces al día. Me gusta correr, me gusta marcar su territorio. 400 veces. Sí. Siempre va pipí en todos los postes. Yo creo que todos los perros hacen eso. A lo mejor tiene incontinencia binaria, ¿no? Tal vez. Oye, pero tú que viajas tanto por tu trabajo, ¿cómo es cuando regresas? ¿Cómo te recibes? Oh, es otra cosa que es muy linda. ¿Cómo es? Cuando regreso, él está muy emocionado. De hecho, yo le dije siempre que yo quiero un bienvenido de la casa, como mi perro. Tener un perro que te lave. No, dice Marco que él quiere que, así como él lo recibe, que también lo reciba. Pero estaba con esa misma alegría. Y así lo recibo, porque se enoja porque se va y entonces le hace... Sí, entonces estoy igual. Se enoja cuando te vas. Sí. No le gusta. Bueno, cuando regreso, él es un poco frío conmigo por unos minutos y luego poco a poco al regreso a mí. Oye, ¿y no hay celos entre...? No. No, también. De hecho, yo soy soloso porque él está dando más tiempo y más atención a ella. Entonces, él está soloso de mi lado. Ya se enamoró de mí. Oye, pues qué belleza y qué maravilla que seas tan cercano a los perros. Pero sí, es chistoso. Pensaríamos que tú tienes un perro tamaño caballo. Sí. Y este ya creció, cuando te lo dieron, te veías muy chistoso con tu perrito. Y mira, aquí le cortó su cabello, tipo moicano, ¿ya vieron? Trae moicano y todo. Y es bien portado, es muy bien portado. Entonces, pues es algo importante, Marco, y qué bueno que tengas ese corazón con los animales. La verdad es que yo conozco tu lado como emocional, tu lado humano, desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Y la verdad es que quería que lo compartieras con la gente de nuestro día para que sepan que, aunque estés grandote, tienes un corazón también muy noble con los animales. Gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir a visitarnos. Gracias, perrito. Feliz cumpleaños, Muki. Gracias. Hola a tú. Hola. ¿Qué es usted? Oye, bueno, ya le daremos el pastel. No sé si le hace bien o no. Yo creo que sí, hasta allá. No, yo tengo pastel. Gracias. Está sabroso. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.